Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como parte también de las acciones inmediatas, la Fuerza Aérea de la Armada de México continúa con este puente aéreo hacia el puerto de Acapulco. Los militares despegan con ayuda humanitaria para los damnificados y regresan con turistas a la Ciudad de México. El avión Boeing 727-200 con matrícula 3506 de la Fuerza Aérea Mexicana despegó a las 7.41 horas de este miércoles con 103 elementos de la Armada de México con destino a Acapulco para integrarse a labores de rescate y vigilancia del puerto. En la plataforma de la Base Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las actividades no se han detenido desde la noche de lunes cuando se estableció un puente aéreo con el centro vacacional. El personal del Ejército y la Marina Armada de México cargan ayuda humanitaria y abordan los aviones. Luego de 44 minutos de vuelo, el Boeing 727 aterriza en la pista de la Base Aérea Militar Número 7 de pie de la cuesta. Los marinos desembarcan y una fila de turistas ya espera el momento para subir al avión. En la plataforma de la Base Acapulqueña, la actividad también es intensa. Los turistas se forman, se desesperan por la larga espera. Las tropas esperan su transporte y la ayuda humanitaria enviada al puerto es movilizada. Algunos turistas aprovechan y toman el sol, luego de que esa intención se les frustró con la lluvia del fin de semana pasado. Francisco Mesa narra cómo vivió sus peores vacaciones. La primera noche cuando todos estaban en el tema del grito y así, nosotros estábamos recolectando agua de la lluvia y no teníamos agua ni para los baños, para nada, mi esposa embarazada. Entonces pasamos una muy, muy mala noche. Éramos en un departamento, el departamento de nosotros estaba, bueno, está en planta baja y se acabó totalmente. Y así, la situación se fue complicando cada vez más para Francisco y su familia y empezaron los saqueos. Y sobreviviendo con lo poco que teníamos, con lo poco que nos alcanzaron a llevar los vigilantes del condominio para poder sobrevivir porque saquearon tiendas. Francisco y su familia, como todos los turistas, tuvieron que formarse por más de 10 horas para esperar abordar un avión del puente aéreo de la Fuerza Aérea. Lo vamos a dejar ahorita, lo que queremos es llegar a Toluca, regresarnos y vamos a esperar. Yo creo que regreso en unos 15 días o 20 días. Mis papás se quedaron para ver todo ese tema, pero bueno, está todo destruido. El avión que llegó con 103 militares regresó al Distrito Federal con 157 turistas, algunos de ellos muy desesperados. Una vez que cumplieron su misión, los seis tripulantes del Boeing 727 se preparan para regresar a Acapulco. Informó David Vicenteño. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.